Por fin, por fin Llegaron, llegaron los switches de Animal Crossing Oye, ¿qué deal, qué trato tienes tú con Tom Nook para tener dos? Yo soy chingón, no, uno es de Asher y otro es mío El mío no ha llegado Oye, ya, pongan aquí el intro Yo digo que sí, los animales Y corre el intro, producción A ver, ¿a qué vinieron? Ahora sí, venimos a lo importante, Tierra Nosotros prometimos Yo voy a hacer un unboxing de Animal Crossing ¿Sabes de cuál? De Amiibo Festival Amiibo Festival Sin Amiibo Oye, Gómez está muy emocionado Mira, tenemos aquí el Animal Crossing de GameCube El que salió en Japón que se llama E-Plus Que es la segunda versión de GameCube Qué bonita caja De Japón Luego está el de 64 Sí Que es la primera versión de Animal Crossing Que es la versión en Japón Tenemos 10 Tenemos los dos de 3D Acá está 3 Que está New Leaf Que fue uno donde lo perdieron la mayoría de la gente ¡Oh! Happy Home Designer Happy Home Designer Que es un gran agregado Este, güey, se me olvidó en mi casa De la emoción Que bruto ponga el cero Que bruto ponga el cero Oye, ¿ya vamos a abrir o qué? Mira, este que es de Asher ¡Oh! Aquí hay más cosas Ah, no importa ¿Por qué? Mira, este es de Asher ¿Vamos a abrir el mío? Sí, sí, sí A ver ¿Cómo está la caja aquí? ¿Puedo estrenar mi navaja que no querías que usara? Bueno, a ver ¡Sí! Cuidado ¡Sí! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Oh, qué bonito corto, Tierra! Tierra, ¿qué pasa si me corto aquí? ¿Me regalas tu Switch? Lo dejo en el video, güey Tú abre, tú eres, tú eres el... Aquí la caja dice Pues trae un Nintendo Switch Joy-Con izquierdo, Joy-Con derecho Straps HDMI Dock Joy-Con Grip El AC Adapter Joy-Cones Este... Este está importado por la TAMEL Hecho en Vietnam El AC Adapter está hecho en China O sea, se alcanzaron a comprar ya los AC Adapters Primero, mira, muy bonito Aquí viene el arte del Switch O sea, de cómo está la consola Caja La caja es todo, güey Como siempre el rojo de Nintendo acá arriba Después de... Mira, muestra el reverso Espera, espera Primero acá es como... Es como maderita Bueno, más bien, sí es como maderita Y el reverso Es como el muelle Es como el muelle Ahora entiendo, gracias a este arte Por qué Nintendo vende las cajas Aparte, nunca había habido un arte Que ocupe por completo el reverso En Japón, muchachos La gente puede comprar la caja por aparte Está como en 10 dólares La pura caja Y entiendo ahora por qué Porque viene este tipo de artes Viene todo eso Ahora sí va lo perrón Híjole Pasito Corte A Viene incompleto, güey Ojalá te toca Miren, como siempre El Switch así tiene aquí Instrucciones de qué es lo que tienes que hacer con él Muy bonita siempre su diseño industrial No mames Qué es ese color Mira, primero vamos a sacar Dame algo a mí No, mira, primero pues aventamos lo que no sirve Estoy imitando a Asher Ese no lo aviento A ver, a ver Tierra le tuvo miedo al éxito Oye, yo creo que la pieza más importante Es el perrito Que es un Joy-Con Grip Igual a todos Gracias muchachos Este fue el unboxing Esto Esto Iba a aventar mi caja Este tejero un detallito Pero no, ahí lo van a ver No, pues es perrito normal Sí, perrito normal Perrito cool Mira, nomás porque Para que les dé mucho cringe Así en el unboxing Voy a poner la caja volteada No, tierra no hagas Así Volteada No, presume bonito el arte Ahí está A ver, primero ¿Qué sacamos primero? Yo digo que Straps A ver, los straps Pues Yo voy a sacar Ah, mamá tierra Ve este Este detalle De De Ah, el listoncito Tiene este ¿Dónde? ¿En qué estado es donde le dicen reata? ¿En Jalisco? En la mía En Monterrey Digo, este Pues debe ser en No, pues nunca saltaste la reata aquí No, aquí era la cuerda Yo sí Me tenía amigos que decían reata Un azul Y un verdecito Es como cremita Es como arena Color arenita Es tipo arena de Cancún Trae aquí los Joy-Con No es morena como la de Caleta Muy bonito el strap Muy, muy bonito Sí, precioso Gran color Luego Vamos sacando el dock Mira No mames, agro Huele a Tom Nook Huele a capitalismo de Switch Mira Muy bonito Qué bonito Color cremita El peor Qué menso soy El peor fan Si no tienes este de Animal Crossing Como siempre atrás Ese adapter USB HDMI Sus dos USBs de este lado ¿Puedo? ¿Puedo? Oye sí Qué precioso está Primer dock En un color Que invada por completo esto No, bueno El de Nintendo Pero pues este está súper limitado Este es el primero comercial Muchos recuerden que las ediciones especiales Que habíamos visto Era la de Smash La de Diablo La de Pokémon La de Let's Go Y esta por primera vez Completo Lo voy a lamer En un color Muy distinto Yo quiero 10 ya ¿Puedo abrir un Joy-Con? A ver ¿Puedo abrir los Joy-Cones? ¿Puedo abrir los Joy-Cones? Mira, primero ¿Sí? ¿Joy-Con o la pantalla? Joy-Cones Joy-Cones Bueno, el Switch, ¿no? Uf, no mames Qué bonito color Men No puedes Es mío Oye, Tierra ¿Qué? No me Vean esto, muchachos Maldita sea La vida ¿En qué momento, Tierra? Nos merecimos tener A ver Controles de estas tonalidades Arenita detrás Y un bonito azul chiclamino Y pastito Esto es como pastito Animal Crossing Tiene su cámara Este es el derecho Tiene la cámara La AR Obviamente tiene Joy-Con Drift Seguramente Va a salir el mame De los Joy-Cons Ese cambio, Tierra Yo creo que lo vamos a ver Hasta el Joy-Con Al Joy-Con Estoy temblando Es que No mames Neta se super rifaron El nivel de De detalle Que eligieron Para estas consolitas Este azul Es mi nuevo Mira Y ahora sacamos Pues ya lo que es el Switch La unidad La consola Este es un Switch 1.1 Que es la segunda versión De Nintendo Switch Que es como la de Dragon Quest Es que una O caja roja Completa De Nintendo Switch Eso es lo que iba a decir Que normalmente Muchachos En este punto Ya Retail Maneja Simplemente estas versiones La caja es completamente roja A lo mejor En una versión Refurbished Se encuentra En el modelo anterior Pero Esta versión Es importante Porque viene Con las mejoras De batería Exacto Que duran Aproximadamente Ya por ejemplo En un Breath of the Wild Dura más de 3 horas Cuando uno de los tradicionales Que por acá tienes Que este es el modelo El primerito Que salió Actualmente Te ha de soportar Como 2 horas A lo mucho Ya sufre demasiado Será hasta la pile Pero está todo De adoro Sí está todo Está bien Mira a ver Vamos haciendo El experimento Es que se van a confundir Ah no pero Es que no se puede confundir Muchachos Porque este Switch Atrás Tiene texturita Con diseños De Animal Crossing Como de los aldeanitos Y de como sus cuartitos O como su área Oye este es el segundo Que lo tienen Sí ¿no? El de Diablo tenía Pero tenían como El estampado Este del dibujo El de Pokémon O sea es el primero Que tiene como Como este de Dragon Quest Que ustedes van a ver A detalle nada más Comparando con el De Animal Crossing Que en este caso Dragon Quest Trae unos slimes Y trae varios enemigos Ahí principal Igual que los Los Joy-Con Pues vienen con el detallito En No puedo sacarle la patita Ojalá lo rompa Como la otra vez Ahorita Tierra Obviamente va a encender Su Su Switch Lo van a ver ahorita Ahí en las tomas Mira Es más Aquí Estamos abriéndolo Sí Este es el de Animal Crossing Que como les digo Originalmente tenía detalles En los Joy-Con Atrás En la parte trasera Del Switch Y está Chulo De bonito Prendes Voy a poner aquí atrás Este Le subes el volumen Ya Tierra Lo rompió Le subes el volumen Y lo pego aquí Al micro Y te dice Ponle los Joy-Con Ponle Ponle A ver si se escucha A ver si se escucha Es mi red De Joy-Con I came No es cierto Pero qué bonito Ahí está Switch prendidito Comparado con un Switch Lite Obviamente Es de cierta manera Injusto Porque pues no compiten Estos son Términos muy distintos Pero está bonito También Esta es una versión 1.1 Que pues ya es La chida Y la neta Tierra Es que yo creo que Mira, mira Voy a hacer algo Para que se enojen todos ¿Qué vas a hacer? Es el peor No, pero Oye, pues No mames Está Ya lo quiero Ya lo quiero Lamer Claro que sí Lamer Lamer Ahí está Mira Está muy bonito El Switch Y pues ya Muchachos Estamos Al día de hoy Tierra A una semana De jugar Animal Crossing Yo ya Especialmente Pero Este Muchachos Ojalá Ojalá Neta Si consiguieron Este Switch Pues ya Disfrútenlo Ojalá que ya Les haya llegado A su casa Sí Presúmanos Yo creo que Es el momento Perfecto Para entrarle A un Switch Nuevo Tierra Exacto Si ustedes son Día 1 De hace 3 años Tal vez es momento De irlo jubilando Eso sí Por ejemplo Yo lo que voy a hacer Es que Va a ser muy feo Pero voy a jugar Con el Switch nuevo Sí Pero Voy a usar Mis Joy-Con Viejitos Sí Es que la neta Estos Joy-Con Muchachos Eventualmente Si van a salir Separados Está confirmado Que existen Sí Si van a existir Pero Obviamente Falta un tiempo O sea Esos yo creo Que tal vez Se retrasen Un leve Como todos Los par de Joy-Con Yo creo que Aplicaré La misma Que tú Tierra La nueva pantalla O sea La parte de la pantalla Pero Usando Joy-Con Ahí hasta que le dé El Tokyo Drift Perrón El Tokyo Drift Oye pero Este ¿Qué más te iba a decir? Se me está olvidando algo No trae feo Ah sí Esta edición Muchachos No incluye Animal Crossing O sea Tienen que comprarlo Por aparte Solamente en Europa Hubo un bundle Que sí traía El Nintendo Switch Con el juego Sí Así que Esta es aparte Muchachos Viene aparte Y ya Pues este 20 de marzo Por fin animales Tierra Me sucedió Ya Y yo creo que a este ¿Cómo se dice este Tierra? A este Doc Le voy a poner un altarcito ahí Porque la neta Sí se siente arenos Se siente la brisa Se siente la brisa del mar Me muero Me muero por llegar Mucho Animal Crossing Muchachos Esperen más contenido De la serie En próximos días Adro gracias Y ya Babe todo tu Switch Bueno Voy a tu casa Y te robo el tuyo Cuídense Gracias Tierra Oye Gracias por presumirnos Y muchachos Disfruten mucho su Switch Suban sus fotitos ahí Compártanos Yo también Yo también compré Y me endeudé Como ustedes Para jugar Anime Mesas sin intereses As always Cuídense Esa es la efectiva Así ladro Esa es la efectiva Y cómo se hace Así mira Dios mucacos Los amamos Pon al lado Música 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 Música